Hola, bienvenidos. En el siguiente video haremos un recorrido por todas las funcionalidades incluidas en la aplicación VigiControl. Antes de comenzar a verlo, recomendamos que tenga su teléfono vinculado a su proveedor de servicios. También queremos informarle que es posible que algunas de las funciones que mencionaremos pueden no estar disponibles para su cuenta de usuario o para su región. Para más información, póngase en contacto con su proveedor. Comenzaremos describiendo la interfaz de usuario. Una vez que el guardia tome servicio, deberá iniciar sesión en la aplicación. De esta forma, VigiControl registrará el horario de ingreso y salida para cada guardia. El primer paso puede ser la selección de objetivo. Esta opción estará disponible solo cuando el guardia esté habilitado para prestar servicios en diferentes objetivos. Entonces, seleccione un objetivo del listado y presione sobre el botón llamado seleccionar. A continuación, deberá ingresar sus credenciales, usuario y contraseña. Si la opción de registro fotográfico estuviera activada, se le solicitará que tome una fotografía de su rostro para que un operador valide su ingreso. En ese caso, toque sobre el botón aceptar, apunte la cámara hacia usted y tome la fotografía. De esta forma, ya habrá ingresado a la aplicación VigiControl. Es importante mencionar que dependiendo de los privilegios del usuario, la interfaz puede cambiar activando o desactivando funciones que solo podrán ser utilizadas por un supervisor. Todas las funciones disponibles se ubican sobre su única pantalla principal. Seleccione cualquier categoría para efectuar la operación deseada o toque el botón de menú para acceder a las opciones adicionales. Si desea finalizar su guardia, presione sobre el botón llamado finalizar guardia. Luego presione el botón sí para confirmar. Recuerde que nuevamente deberá seleccionar un objetivo antes de poder ingresar sus credenciales.